Esto es Escaparate, el podcast, con Ángel Cermeño, Ale García y Regina Cordero. Solirradio.com, innovamos la comunicación. Hola, bienvenidos a otro episodio de Escaparate, el podcast. El día de hoy tenemos dos invitadas muy especiales, muy mamis. Entonces, entrando al mes de enero, pues creo que muchos nos surgen, nos da la urgencia, nos pica el mosco de movernos, de bajar los kilitos de más que traemos en diciembre. Y pues esto trae consigo muchos temas entre tóxicos, entre sanos, entre muchas, muchos, muchos temas que vamos a platicar hoy con nuestras mamis, que las va a introducir aquí el compañero Ángel. Hola, ¿qué tal? Empezamos el año al 100 y justamente como platicábamos Regina y yo fuera del aire, es importante el cómo en enero, yo creo que el principal propósito es comenzar a hacer una vida sana, una vida fit. Y todo el mundo, lo hemos querido empezar, muchos lo hemos logrado, muchos no. Este, y lo que queremos platicar obviamente con las dos invitadas que en esta ocasión nos acompañan es justamente eso, este, desde su, cada una de sus, desde su trinchera. El cómo han visto estas, este, la evolución del ejercicio durante estos años, a qué se ha debido, ustedes desde su punto de vista, cómo han lo visto cambiar. Y en esta ocasión nos acompaña, primero, bueno, Valeria Villarreal, que es la creadora, directora, coach y todo de, CEO de Rolet Cycling Studio. Y por el otro lado viene también Marifer Valenzuela, que también es coach y también es la creadora y directora de Unique Pilates. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien. Excelente. Yo creo que, digo, nosotros, Regina y yo, fuera de esto, las conocemos personalmente. Este, hemos estado desde fiestas, hemos entrenado con ustedes, las conocemos desde la parte, este, laboral, fitness, amigos, fiesta. Pero para los que no las conocen, este, voy a hacer esta pequeña introducción porque ambas, este, en su momento se dedicaron a otra cosa, estudiaron otro tema. Y quiero que nos platiquen cómo llegaron a esto. Valeria estuvo, sus primeros pininos, este, trabajó como editora de moda en Escaparate. Estudió algo de un, empezó una licenciatura en moda, pasó a finanzas, sacaba de graduar en desarrollo de. Creación y desarrollo de empresas. De empresas y terminó siendo coach y dirigiendo un cycling studio en el mundo fitness. Y por el otro lado, Marifer Valenzuela, que estudió, este, diseño de interiores, siempre en arquitectura, siempre en el tema de construcción. Terminó siendo, pasando por un negocio de maquillaje. Pasando, este, terminando en, este, el ejercicio de fitness. La idea es que nos cuenten las dos cómo, de empezar algo que no tenía nada que ver ni con nutrición, ni con ejercicio, ni con entrenamiento, terminaron haciendo a lo que se dedican el día de hoy. ¿Quién empieza? Eh, bueno. Marifer. Yo. Este, pues yo cómo empecé. Mira, yo toda la vida siempre fui muy intensa en el ejercicio. O sea, desde que estaba en el colegio, en el americano, este, yo era de las que estaba en todos los deportes. Me quedaba después de clases, de que a boli, fútbol, básquet, siempre estaba en todo. De chiquita, también, este, en, este, actividades extra, fuera del colegio, ballet, gimnasia. O sea, siempre fui como que muy amante del, del ejercicio, del deporte y así. Este, yo me gradué de diseño de interiores. Duré trabajando en eso, pues unos cinco años, más o menos. Me gustaba mucho, este, lo disfrutaba, pero llegó un punto en el que ya era demasiado estrés para mí. O sea, ya al final no lo hacía con el gusto con el que empiezas a hacer las cosas. Ya para mí era más un trabajo obligación, o sea, de obligación. Sí. Que realmente hacerlo por gusto. Yo todo este tiempo, ya, ya, yo ya había, yo ya había hecho pilates. O sea, bueno, yo ya estaba ahí practicando pilates. Yo iba, ese era mi ejercicio de diario, ¿sabes? Pero ibas como, como. Como alumna. Como alumna. O sea, ajá, era mi ejercicio. Y era algo que me gustaba mucho. O sea, yo realmente lo disfrutaba mucho. Y este, en el estudio donde yo estaba, de alumna, eran este, tres maestras. Una de las maestras se fue a vivir a otro lado y me invitaron a ser maestra yo. Entonces, este, me capacité, me fui a certificar y todo. Me metieron de maestra y fue cuando me di cuenta que yo así de que, güey, pues se me hace que yo nací para hacer esto, ¿sabes? O sea, me encanta. Era una emoción así increíble. Y ya, pues, por cuestiones del trabajo, de que ya mi estrés con lo arquitectónico y el diseño ya era demasiado. Yo siempre tenía en mente de que, a ver, o sea, típico que ves Facebook y ves puros memes y, este, frases de que, de que haz lo que más te gusta y no tendrás que trabajar un día de tu vida, ¿sabes? Y yo decía, es que yo quiero lograr eso, ¿sabes? Yo quiero tener que hacer las cosas por gusto. Y yo creo que la búsqueda es difícil encontrar, dedicarte a algo que realmente te apasiona. Y aparte es dar el paso de decir de que, o sea, estoy lista y quiero abrir mi propio negocio. O sea, creo que es. Eso, eso ya fue un poco después. Pero sí, como que yo decía, pues yo quiero lograr eso, ¿sabes? Yo quiero lograr el despertarme y decir, qué padre que voy a ir a dar clases. O sea, bueno, qué padre que voy a ir a mi trabajo. Yo en ese entonces no sabía que mi pasión era dar clases de pilates. Pero yo siempre tenía como que muy en mente el de que, pues, el trabajo que estoy haciendo no me llena. O sea, no lo disfruto. O sea, voy más así, así de que a la fuerza. Total, este, pues ya cuando empecé a dar clases de pilates, después llegó pandemia. Cerraron todo. Y, este, mi esposo que tiene antros, bares y cosas para entretenimiento, pues obviamente también cerró todo. Obviamente en un principio no sabíamos que iba a durar mucho. Todo el mundo pensó que hay uno, dos, tres meses a lo mucho, ¿no? Sí. Y nosotros como en vacaciones. Ay, sí, viviendo, viviendo de los ahorros. Nos pusimos a remodelar la casa. O sea, gastando como si no, o sea. O sea, ajá, exacto. Total, hasta que llegó un momento en que abrimos el cajón de los ahorros. O sea, que güey, nos quedan dos mil pesos. No. O sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, ni él ni yo trabajábamos. O sea, de que güey, pues hay que ver la manera en que podemos, este. Sí, de moverle. Se empezaba a generar. Ajá, total, este, Luis me dijo, a ver, pues hay que conseguir una cama de pilates y te pones a dar clases en la casa. Total, este, pues así me puse a conseguir la cama. Conseguí una, la compré, este, y me puse a publicar. Doy clases de pilates en mi casa. O sea, en ese entonces no había nada abierto. Pero no habías tenido ninguna certificación. No tenías. Sí, ahí ya. Yo hace muchos años, este, cuando. Cuando la me dio el coach. Ajá. Cuando yo estaba de alumna, mi maestra en ese entonces, pues como que me veía ahí, que yo, pues medio le sabía. Sí. Y me invitaba de que, oye, fíjate que me voy a Guadalajara, de que vente conmigo. O sea, entonces como que yo ahí ya, como que las bases, pero era más por gusto, no por, por querer yo llegar a ser madera. Maestra, ¿sí me explico? Total, este, pues ya compré la cama, me puse a dar clases en mi casa y así fue como acabé. Así empecé. De una cama compré otra y luego de otra compré otra y luego otra y así hasta que ya. Es todo un imperio. Hizo ahí el estudio en mi casa. Valeria, cuéntanos cómo fue que llegaste tú al mundo de fitness, particularmente al cycling. Pues cuando me gradué de prepa, me tomé un semestre sabático, que fue cuando trabajé en Escaparate y me di ese tiempo para más o menos buscar lo que quería y pues según yo fue la moda. Entonces me fui a Monterrey a estudiar creación, no, negocios y diseño de moda y estudié un año y medio. Durante mi carrera me di cuenta que no era lo mío. Me fui dando cuenta que los casos de éxito en casas de moda eran personas que nunca habían estudiado moda. Entonces dije, a ver, si me quiero llegar a dedicar eso en un futuro, quiero estudiar una carrera de negocios con las bases de negocios que tenga un poquito todo el panorama. Entonces me regresé a Torreón, empecé desde cero y durante ese semestre, yo les decía a mis hermanas, en Monterrey cuando estudiaba ya había muchos estudios de ciclismo muy buenos. Y les decía, es una muy buena oportunidad de negocio. A mí me valía un camino a la bici, o sea, jamás había ido a una clase. Yo creo que había ido a dos clases de la bici. O sea, en Monterrey no ibas. No, yo no iba a las clases, pero yo lo vi como desde un ojo de emprendimiento. De negocio, sí. Les dije, se me hace buen negocio, vamos a aventarnos a ver qué onda. Yo creo que si no lo ponemos nosotras, en 3, 2, 1, alguien más lo va a poner. Vamos a aprovechar. Se me hace buena oportunidad haciendo números. Dijimos de que no. Pero cuando tuviste la idea de hacer esto, no, o sea, no eras, este, no entrenabas. O sea, tú no eras una clienta asidua del spinning. La verdad no. Ok. O sea, había ido de que a dos, tres clases y me acuerdo que salen cabrón. Ay, que no me gustó esto. Así que qué es esto. Me cansé horrible. Este, pero les dije a mis hermanas, pues ahí vemos cómo le hacemos. O sea, contratamos a alguien. Los vías de ojos. Como Shark Tank. Ajá. Emprendimiento. Muy Shark Tank. Que otra gente entrene y sean coaches. Ok. Total, fue simultáneamente cuando me inscribí en el TECA, Creción y Desarrollo Empresas. Y empezamos, o sea, durante mis estudios, primer sí, segundo semestre, a conseguir bicis, conseguir local, personal. Empecé a entrenar. Vine una chava de Monterrey a capacitarnos. Obviamente yo me puse a entrenar y dije que no, la neta no es lo mío. Yo no quiero dar clases. Yo soy una persona súper introvertida. Me da pánico escénico. Sí. No manches. Llegué a reprobar clases porque no me quise parar a presentar proyectos. Yo era así de que, sumamente cerrada. Total, pero dije, sí voy a poner a entrenar, para mínimo ser rider, ¿no? Y total, se meten las primeras coaches y como que me rasqué la cabeza de que, a ver, si no me meto yo, no quiero depender de otras personas. O sea, me tengo que poner las pilas. Entonces, pues, me puse a entrenar. Ok, al ratito se haga un complot y todas se vayan y hagan algo. Sí, algo así. Hagan algo, claro. Tengo que poner las pilas y también como que enojos de, pues, entenderlas a las coaches, pues, por lo que están pasando. Pues, yo también aventarme ahí al ruedo, ¿no? Claro. Y fue cuando me puse a entrenar, pues, me aventé al ruedo a dar clases con todo el nervio de mi alma. Y, pues, eventualmente me fui desarrollando como coach hasta hoy. La más perra. Terminamos ahí sin querer queriendo, terminé, pues, dando clases y yo creo que ha sido de las mejores decisiones que he hecho. Y, pues, es más o menos el resumen de cómo llegamos ahí desde un ojos de emprendimiento a amor al arte. Oye, pero qué risa. O sea, tú empezaste que sí te gustaba pilates y tú... O sea, yo ya hacía deporte y todo, pero no me gustaba el cardio. Y ahorita ya te apasiona. Claro, me encanta. O sea, me enamoré de la reinona de role. O sea, lo terminé amando, pero tuve que chingarle mucho. Claro. Y se nota, ¿eh? O sea, siento yo que cuando alguien está tan bien por dentro lo transmite y te das cuenta realmente cuando alguien sí le gusta lo que hace y cuando no. O sea... No, aparte, digo, yo que voy a sus clases, este, se ve que seguramente pueden no recibir un, este, pago, pero lo hacen porque realmente les encanta. Claro, claro. Yo cuando empecé con el pilates, o sea, que me decidí a dejar completamente lo del diseño aparte, este, yo dije, a ver, obviamente dando clases no ganaba ni un 10% de lo que ganaba yo haciendo casi... O sea, ¿sí me explico? Pero decía, yo prefiero mil veces más mi paz mental, el hacer las cosas con gusto, el estar feliz, que el estarme chingando, o sea, de genio nomás por dinero. ¿Sí me explico? O sea, para mí vale más la paz mental y tus emociones que cosas materiales. Sí, me explico. Tener un propósito en lo que haces y sin importar la cantidad monetaria que estés teniendo. Exacto. Y eventualmente cuando haces las cosas con tan buena vibra, con tan buena energía, con gusto... Solita se van dando las cosas y solito tu negocio va creciendo más y se te van dando mejor las cosas y pues... Aquí estamos. No, claro. Algo que se me hace a mí súper interesante es que, o sea, creo que en su disciplina, tú en pilates, tú en indoor cycling, porque es diferente, algo diferente el spinning. O sea, antes eran en los 2000s, o sea, antes del 2010 yo creo. Era un ejercicio súper de señora. O sea, el pilates era exclusivo de señoras y el spinning era de señores y señoras y no veías a ni un chavo en esas disciplinas. Ajá. O sea, ¿a qué creen que se haya debido que ahora dio un cambio? Porque he visto que has reposteado mucho en redes sociales que hasta deportistas hombres muy famosos como David Beckham practican pilates. ¿A qué crees que se haya debido este cambio de...? Este, mira, todo mundo pues obviamente sí tenía la idea de que pilates, señoras, señoras y señoras, este, vas a estar acostada en una cama súper a gusto, estirándote, cuando realmente no saben lo que implica una clase de pilates, ¿sabes? O sea, y yo siempre les he dicho, mira, pilates lo inventó un hombre, o sea, el pilates lo inventó Joseph Pilates, en su momento se llamaba Contrology, pero cuando se murió la gente le cambió a pilates, o sea, por honorar a Joseph Pilates. Este, siento yo que tanto el ejercicio, pues como todos hemos estado evolucionando, o sea, obviamente en un principio cuando se inventó pilates, su mercado principal eran los bailarines de Broadway. Él su primera academia la abrió en Broadway, porque él dijo, ah, mi mercado como pilates lo inventó en base a ballet, este, pues dijo, mi mercado va a ser puros bailarines. Entonces, pues tú ves, o sea, los, las guías de los ejercicios que dejó Joseph Pilates, pues es así como que todo muy controladito, derechito, o sea, ejercicios muy controlados. Y pues conforme va creciendo el mercado, va creciendo, va evolucionando la gente, pues obviamente ya también la gente que empezó a, tipo yo, que empezamos a hacer pilates. Pues vas haciendo que también el ejercicio vaya evolucionando, o sea, ya se inventaron unas camas más pros, este, más material, ya en lugar de nada más estar sentado, o sea, ya te pones este, arriba de la cama, te pones a hacer burpees arriba de la cama. O sea, ya le metes como que una evolución al ejercicio, que siento yo que ya se te va quitando como que de la mente que nada más es para, para mujeres o para bailarines. Entonces ya a lo mejor, no sé, un hombre ve que ya también metes en la cama, agarras mancuernas, o sea, le metes ya otro tipo de accesorio, que ves que el ejercicio, pues también ya evolucionó, y eso hace que, pues no sé, invite a otro tipo de, de mercado, ¿sí me explico? No, y creo que mucha gente subestima lo pesado que es pilates, siempre diciendo bonito y te metes a una clase y andas maniéndome ahí. Y también siento yo que tiene mucho que ver conforme las modas, o sea, siento yo que hace muchos años a lo mejor estaba de moda los hombres tener el cuerpo así todo mamadote, o sea, y meterte chocho, sí, o sea, y ahorita siento yo que como que la moda está como a lo mejor tener el cuerpo un poquito más estilizado, los hombres ya no se quieren ver, todos grandotes, todos grandotes, entonces a lo mejor dicen de que, ay, pues mira, si me meto a pilates, pues voy a tener el músculo más alargado, no sé, si me explico, o sea, ajá, siento yo que todo esto va de la mano, o sea, todo va evolucionando junto. Y por ejemplo, en tu caso, Valeria, como antes, este, a mí lo que me sorprende mucho del cycling es que hemos visto spinning desde los ochentas, noventas, en todos los gimnasios, o sea, todos los gimnasios es de que típico pesas, box, zumba, spinning, ¿sabes? ¿En qué momento crees que comenzó la moda del indoor cycling que tú, o sea, que también visionariamente, este, tuviste esa visión, válgame la redundancia, este, que se haya puesto de moda y sobre todo que también ya se ha abierto el, 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 el mercado a no nada más también señoras, sino chavitas, chavitos, chavos, e inclusive hasta hombres, o sea, hasta señores maduros. Eh, la disciplina como que la desarrollaron las, la verdad no, les voy a mentir con el nombre, no me lo sé, las que crearon SoulCycle. Sí. Ellas empezaron con esta disciplina, eh, iba un poquito enfocado hacia la música que se llama, un género que se llama Soul, es un tipo de música como indie, creo, si no me equivoco. Vendieron el, el, la idea, creo que fue a Equinox, un gimnasio. Estudios gringos, empezó en Estados Unidos. Empezó en Estados Unidos, en su cochera literal. Ok. Pero empezaron a llevarse el spinning hacia un poquito más el ritmo musical, fuera de las bases de spinning. Ok. Total, venden, no sé, a los cinco años el, la idea como el estudio, a, creo que fue a Equinox, y Equinox fue el que empezó a, a abrirlos por todo Estados Unidos. Uh-huh. Como que llegó esa ola. Creo yo que el indoor cycling ha evolucionado muchísimo desde esa idea hasta hoy. Y sigue evolucionando. Son unas bases completamente fuera del, fuera del spinning. Que ha cambiado completamente. No tiene absolutamente nada que ver una disciplina con la otra. Son, haz de cuenta que dos disciplinas diferentes en la, en el mismo aparato, ¿sabes? Ah, porque yo pensaría que sería, o sea, que el indoor cycling es spinning, nada más que en oscuro y con música fuerte y luces. No, 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 son unas otras bases, ¿no? Son, son muy diferentes. Son, o sea, son similares. El indoor cycling salió a raíz del spinning. Claro. Pero son bases muy diferentes. El indoor cycling te sales un poquito de la base del spinning. Hay muchas personas que lo critican mucho porque, pues, te sales de la base. El spinning se queda dentro de una zona muy, muy segura. De velocidades muy lentas. Quizá para la gente que, que nos escucha, que no sabe o no, no ha escuchado de, o ha escuchado, pero no sabe qué es el indoor cycling. ¿Cómo lo definirías entonces? ¿Cómo lo definiría? Pues. O ustedes o. Ay. Yo creo que es como mucha traducción de muchos ejercicios en la bici. O sea, yo creo que desde ejercicios con pesas hasta de pilates es una traducción de muchos ejercicios a la bici. Lagartijas, usas demasiado el abdomen, mucho control. Estás, hay momentos que estás como en una plancha. O sea, es como una traducción de muchos ejercicios arriba de la bici, sabiendo, haciéndolos desde un lugar muy seguro. Por eso es bien importante tener un coach que esté constantemente cuidando las bases y que no esté solamente aventando ejercicios muy como inseguros o que jale a personas que apenas están creciendo y desarrollándose en la bici. Hacer algo que a lo mejor es un poquito inseguro para ellos. Claro. Como van a lastimarse rodillas, todo ese tipo de cosas. O sea, que cuidarlos. Una pregunta que les quiero hacer es que obviamente ser coach de cualquier disciplina es complicado, es difícil, es demandante. Pero en su caso, además de ser coach, ustedes dirigen, administran un negocio. Bueno, este, cómo manejan su energía o cómo manejan esa actitud cuando de plano, pues también como seres humanos tenemos malos días, pero tener que pararte a dar una clase a veces cuando no estás al 100, a veces cuando son las 7 de la mañana, a veces cuando estás enfermo o cuando acabas de tener un pleito personal muy cañón para que los, los, los alumnos o no lo vean, no lo veamos. Y al final de cuentas, este, tengan ustedes una sonrisa de oreja, de oreja y sobre todo energía para poder dar la clase. ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo, cómo lidian con, con esto? Pues mira, yo creo, bueno, en mi, en mi caso, este, me ha pasado muy poquitas veces. Sí me ha llegado a pasar porque pues obviamente soy mujer y me dan cólicos una vez al mes. Este, y sí, o sea, o sea, cuando a mí de que de repente me, cancelan clases, digo de qué chingado, yo quisiera ser esa persona y cancelar mi clase, pero no puedo. Sí me explico, tengo que pararme y, o sea, sacar el negocio adelante. Este, siento yo que a mí lo que me motiva en esos casos es, pues son mis alumnas, ¿sabes? O sea, el, el llegar y verlas que aunque yo me sienta mal, pues ellas están ahí con la mejor disposición. Y yo siempre como que digo, a ver, pues yo les tengo que transmitir que yo estoy bien. Sí me explico, o sea, lo mejor antes de empezar la clase digo, no manches, que flojera, no quiero. Pero yo sé que nada más es cuestión, o sea, yo sé que nada más me va a pesar al principio. Y a una vez que esté ahí dando clases y que veo que todos están motivados, echándole ganas, eso me lo transmiten y a mí se me olvida que me siento mal, ¿sí me explico? O sea, me motiva a mí también y hasta acabo dando una buena clase. Este, pero sí, por ejemplo, a mí siempre me dicen de que, ay, cuando están las clases pesadas, de que, ¿por qué estás de genio? Y yo, no, mira, mira, ¿por qué te desquitas? Y yo, al revés, o sea, cuando más están pesadas, cuando más le echo ganas a mis clases es porque yo estoy al 100. O sea, el día que tú veas que la clase está bien chafa es porque me siento mal, ¿sabes? O sea, y sí, o sea, como que pues también ellas entienden que, oigan, ¿saben qué? Me siento bien mal. En lugar de estar yo caminando por todo el salón, checándolas, me voy a sentar aquí tantito. O sea, porque realmente si me paro, me desmayo, ¿sí me explico? O sea, este, y la verdad todas son súper comprensivas. La mayoría, pues, de mis alumnas son mujeres y entre todas nos entendemos. Pero yo siempre intento, pues, dar lo mejor de mí porque, pues, ellas se lo merecen, ¿sí me explico? O sea, este, y sí, yo siento que como que siempre me tengo muy presente. A ver, nada más te va a costar al principio. Ya una vez que estés ahí, se te va a olvidar y vas a sacar lo mejor. Yo creo que es un poquito, puede ser un poquito diferente en la bici porque, pues, implica demasiada energía, no solo motivacional, porque, pues, es un tipo de clase muy así como de desenvolverte, pero también energía física. Y, pues, la mayoría de la clase estás arriba de la bici y, pues, he tenido, digo, llevo cuatro años haciéndolo, he tenido muchos días muy malos. Súmale que soy una persona sumamente emocional. Entonces, yo creo que la clave aquí es saber, o sea, tener inteligencia emocional, saber separar tus emociones de tu trabajo. Es decir, son 45 minutos de mi día que puedo separar todos los problemas que tengo, dar esa versión de mí que la gente está esperando. No necesariamente tiene que ser la balea explosiva, emocionante, así feliz, pero dar ese servicio de energía, de motivar, de guiar, haciendo todas esas emociones a un lado. Digo, al final de cuentas, es algo que amo hacer y no me cuesta trabajo. Hay veces que sí traes un poquito la mente así como llena de emociones, pero el saber separarlo, yo creo que es lo más inteligente. Y llegar a tu clase desde un lugar de gratitud de, esta es una oportunidad muy bien padre que tengo y que puedo hacer, cualquier pedo allá afuera es irrelevante. Sí, allá se queda. Aparte, llega un momento en el que ves a tantas personas matarse y sacar así como que lo mejor de ellos que se te olvidan los problemas. Dices de que yo creo que las 29 personas que están aquí, también una que otra pudo haber tenido un mal día y aquí está. Sí. También yo puedo saberlo separar y poner así los problemas en una cajita. Oye, por ejemplo, yo tengo una pregunta para la señorita Valeria. Digo, tú que eres una persona algo introvertida, ¿cómo fue dar ese paso? Porque, digo, si no han ido a una clase de indoor cycling, un coach da, o sea, te tiene que motivar, te tiene que alentar, es hablar mucho arriba de la visión. No crean que es solo picarle play y uno, dos, tres, arriba y ok, se acabó la que sigue, levante la mano. Bueno, no, o sea, es hablar mucho. ¿Cómo fue ese proceso para dar ese paso para ti siendo una persona algo introvertida? Pues sí fue muy difícil, la verdad. Yo creo que es vencer tus miedos. O sea, me subí a la bici, me temblaba la voz, se me iba el aire y yo me acuerdo que, o sea, me latía tan fuerte el corazón en mis primeras clases que se me, o sea, no era que no tuviera condición, era de que bronco aspiraba casi casi. Y poquito a poquito empiezas a sentirte cómodo, empiezas a vencer tus miedos y a, o sea, número uno, una vez que dominas alguna disciplina, un tema, no es difícil. O sea, ya te sientes seguro. Si lo sabes hacer, te sientes seguro. No, y menos cuando lo disfrutas. Exacto. Entonces, como que fui ganando esa seguridad poquito a poquito. Me tomó, yo creo que un año para sentirme 100% segura, pero yo creo que cuando me subo esa bici a su cuenta que me quito ese disfraz de introvertida y entra así como una versión de mí que mis hermanas hasta la fecha dicen que no me entienden. Pero es vencer tus miedos, subirte al ruedo, como dice Brené, una escritora que habla mucho de la vulnerabilidad, ser vulnerable y aceptar esa vulnerabilidad y trabajarlo desde un lugar vulnerable y decir aquí estoy, veanme, estoy así casi casi encuerada en emociones y se puede. Y dice, dice mucho de que cuando te, cuando estás en el ruedo, o sea, enfrente así de todos y aprecias esa vulnerabilidad, la aprendes a hacer, o sea, aprendes a hacerlo desde otro lugar en ti, desde amor, a decir de que voy a poner todas estas paredes para verme perfecta o wow, es decir, soy vulnerable y la puedo cagar y puedo, puede que me pase así. Y eso te hace al final el día más fuerte. Exacto. Porque es mostrar tus miedos y decir, a ver, esto soy yo, le temo a decir, no tengo miedo el ser juzgado, el ser criticado y siento que esa es la clave de lo que nos hace más fuerte. Tú, por ejemplo, en tu caso nunca te dio pánico escénico o que te pusieras nervioso. O la pálida. La verdad, no. O sea, yo desde el día uno en que me pusieron a dar clases, ni siquiera me explicaron, o sea, ni siquiera fue así de que mira, vas a hacer esto, no. Tú a la siguiente, ven, preséntate y haz la clase. O sea, y yo así de que a ver, pero pues qué hago mínimo, dime qué ejercicios pongo, cuál es el proceso, lo que tú quieras. Y en ese momento fue así de que, a ver, pues yo voy a sacar como mi mente me dé a entender y me desenvolví tan bien que fue cuando me di cuenta de que esto es lo que me gusta. Así me explicó, de aquí soy. O sea, esto es lo que toda mi vida estuve buscando. Y si realmente nunca fue así como que le haya temido yo al pánico escénico. O sea, de repente sí cuando yo estoy más enfocada en el reformer que en el mat. Este, cuando de repente me invitan a, por ejemplo, hace poquito que me invitaron de Green Woman a dar una clase en galerías. Sí. De puro mat. Pues sí me puse nerviosa porque fue así de que, a ver, pues es una clase que llevo mucho tiempo que no hago. O sea, pues es así, pues con gente que no conozco en galerías. O sea. Claro. Y aparte, pues conoces a tus clientas súper bien. Exacto. O sea, yo no sabía ni quién iba a ir, nada. Entonces dije, pues mira, que Dios me dé la bendición. Que salga lo que te hagas. Pero realmente, pues sí, digo, todo sale bien. Es nada más como que los nervios del principio y conforme lo vas haciendo, te vas desenvolviendo y todo sale bien. Yo creo que, no sé si algunas o algunos se van a sentir identificados conmigo. Este, yo la verdad batallo mucho últimamente para levantarme y hacer ejercicio. Entonces hay una frase que yo me repito mucho en mi cabeza, que es cuando no hay ganas, hay disciplina. Pero la verdad hay veces que no hay ni ganas ni disciplina para poder levantarte a hacer ejercicio. Este, una vez alguien me dijo de que aunque no tengas ganas, ve y párate porque no, nunca he escuchado a alguien que se arrepienta de haber ido al gimnasio o haber hecho ejercicio. Este, ¿qué consejo nos pudieran ustedes compartir desde su punto de vista para los que ya estamos estancados o que no encontramos esas ganas o esa pasión por levantarnos y hacer ejercicio? Yo creo que si estás estancado y no tienes, o sea, por más, o sea, malo o así que te sientas, siento yo que no has encontrado entonces la disciplina o el ejercicio que realmente te gusta hacer. Ok. Ya quiero ir a pararme a rolé, ya quiero ir a mis clases, o sea, ya quiero hacer todo, o sea, yo decía de que es que por qué, o sea, cuando a lo mejor otra persona dice, ay, qué gusto que estoy enferma y aquí me quedo en mi casa acostada, o sea. Y yo sentía que esas dos semanas sin hacer nada ya iba a perder mi condición, si me explico yo. Sí, claro. Aparte yo soy muy competitiva, entonces yo decía de que chingado, voy a regresar a rolé y ya va a haber alguien más buena que yo. Oye, porque si pasa eso y me pasas sus dos clases, no vas una semana y como que el nivel avanzó y ya te sientes fuera de. Ajá, entonces siento yo que más bien ahí la clave es encontrar qué es lo que realmente te gusta hacer para que en el momento que no tengas ganas, tú digas de que no, es que ya quiero ir, si me explico, o sea, de que y como tú dices, Ángel, o sea, realmente lo difícil es pararte de la cama, pero ya una vez que estás ahí, nunca vas a salir arrepentido de haber ido. Sí, exacto. Nunca dices, ay, ¿por qué viene alguien a la mejor ejercicio? Exacto, siempre vas a salir diciendo, qué bueno que sí vine, o sea, qué bueno que me agarré lo que me tengo que agarrar para pararme, ajá, o sea, y qué bueno que vine, si me explico, porque aparte el ejercicio no nada más es ponerte en forma, o sea, te, las endorfinas, güey, o sea, sales con una energía que nada otra cosa te da, si me explico, entonces, bueno, a mí me pone muy de buena, me cambia mi mood en el día completamente, ves a gente que extrañas ver, o sea, platicas con gente que no ves normal, o sea, siento yo que todo se envuelve en un mundo, pues, muy sano. No, yo creo que también, a ver, hay momentos en la vida que las ganas ni buscándolas las encuentras. Sí. Pero yo creo que las ganas van de la mano de la disciplina, o sea, creo que una disciplina la logras con un poquito de disposición, si no hay disposición, es prácticamente imposible crear una disciplina. Entonces, a ver, también hay un trasfondo a veces del no tener ganas y también ponerle un poquito de atención al por qué no estoy teniendo ganas, qué está pasando en mí, qué tengo que adentrar en mí, a qué tengo que voltear a ver para darme cuenta del por qué no tengo ganas, en qué me tengo que enfocar ahorita, en descansar, en darle lo que mi cuerpo necesita, o sea, a lo mejor ahorita necesitas un descanso de todas ese tipo de cosas y eventualmente vas a encontrar esas ganas una vez más. Pero también yo creo que mucha gente que dice, no, no tengo ganas, no las encuentro, pues a veces hay que caminar de la mano de un psicólogo para adentrarte un poquito en, hay gente que, digo, me ha pasado que estoy demasiado down en momentos de mi vida y no tengo ganas ni de pararme de mi cama y dices, a ver, primero me voy a enfocar en estar bien yo conmigo mismo y desde ahí voy a empezar a tener la disciplina de hacer ejercicio, porque si tú vas con una disciplina, buscando esa disciplina desde un lugar como de dolor, de juicio, de estoy engordando, me tengo que poner bien, tengo que flacar. O acabo de cortar y me meto al gimnasio. A ponerle buenote. Exactamente. Está cabrón. Sí. Buscar esa disciplina desde un lugar de juicio o un lugar que no es amor propio, o sea, la disciplina pura y de ganas es ir al gimnasio porque quieres estar bien contigo mismo y porque ya estás bien contigo mismo. Entonces no solo es ir a hacer ejercicio o ponerte buenota y estar bien y no buscar estar bien por hacer ejercicio. Sí, claro. Busca estar bien contigo y desde ahí crear esa disciplina porque eso te ayuda a alimentarte mejor, a desencadena muchas cosas, pues. No, y a mí se me hace también muy cañón ahorita que vivimos en un mundo tan, pues, tan mediático. O sea, que hay gente súper extremista que es de que, güey, si no vas es porque eres un huevón y si no vas porque hace frío eres un idiota y eres un pendejo y el que no se mueve es porque no quiere y el que se va a morir de obesidad y el morbir. O sea, a ver, espérate, o sea, es lo que tú dices. Hay veces que, hay veces que, claro, no quiero. O sea, y me ha pasado con muchas amigas que sé que, güey, si no vas un día no se te va a podrir el cuerpo. O sea, entiendo que hay disciplina, pero también hay días que, güey, se vale no querer. Y creo que eso está súper satanizado en, o sea, hoy en día el decir no quiero o no puedo o, ¿sabes cómo? O sea, se me hace algo bien cañón. Y también porque hay, o sea, hay mucha gente que estando de su parte como coaches shamean eso, ¿sabes cómo? Claro, o sea, a mí me gusta mucho esa parte de escucha tu cuerpo, ¿qué necesitas? Hay momentos de verdad, y yo creo que tú también has estado ahí, que andas sumamente activa, que te quieres meter a mil clases y de repente llega un momento en el que, pum, no quiero. Nada más vas y das tu clase y te regresas. Son momentos en los que hay que poner atención al cuerpo y también ser bien conscientes como instructoras y en este mundo de crear esa conciencia de que te aplaudo si vienes y te aplaudo también si elegiste hoy quedarte en tu cama desde un lugar sabio. Sí. Obviamente crear ese awareness es muy saludable, hacer ejercicio, etcétera, pero desde un lugar muy consciente el decir si quieres descansar, date el descanso consciente. No vengas a matar tu cuerpo, a llevarlo al límite, a hacer chingos de clases y estar fatigado el sábado en la tarde sin poderte mover solo porque querías cumplir con todas tus clases y no escuchaste tu cuerpo porque también se pierde la homeostasis en tu cuerpo cuando lo llevas al exceso y al límite. Que justamente es algo que lo que quería tomar, este, porque ahí está esto de que mencionaste que es muy claro que desde que desde que lugar hacemos ejercicio desde el quiero mi cuerpo, lo quiero cuidar, lo quiero mantener, me quiero sentir bien o desde el otro extremo de no me gusta mi cuerpo, lo odio, lo quiero cambiar y como no me gusta el cuerpo en el que vivo, lo quiero modificar haciendo mucho ejercicio. Y ahí es donde a lo mejor entramos a esta otra parte del exceso que es la vigorexia de... Porque yo sé como ustedes, como coach, siempre el lema va a ser la disciplina. Vengan a hacer ejercicio todos los días, no le fallen, échele ganas, este, en el fin de semana no se vayan a mamar, este, descansen, etcétera. Y llega esta parte en la que a lo mejor son, como decía Regina, que es mucha parte mediática, por lo que vemos en redes sociales, cuerpos perfectos, este, fitness coach haciendo ejercicio a todas horas que nos presionan, este, o la misma gente que se la pasa haciendo ejercicio. Y llega este extremo de estas nuevas generaciones que hemos visto, que ustedes han visto inclusive desmayándose en clases, este, y en el momento en el que si alguien se atreve a dobletear, dobletear me refiero a hacer dos veces, este, la clase en el día, o ir dos veces al gimnasio, si normalmente haces una hora, es ese día hacer dos horas, y cuando alguien hace eso, la gente le aplaude. Pues, guau, volviste, veniste en la mañana y veniste en la noche al gimnasio, es de... le aplauden, sí, pero a veces eso no es tan sano. ¿Cómo ustedes como coach pueden llegar a diferenciar cuando, o entre sus mismos, este, alumnos, el saber cuando a lo mejor están exigiéndose de más, así que ya ponen a lo mejor un poquito su salud mental, mental, principalmente mental y física de por medio? Es que yo creo que no es tanto tú como coach. O sea, está muy difícil andar midiendo quién anda dando de más, ¿sabes? Sí. Más bien es crear ese awareness y que todos sepan escuchar su cuerpo, ¿sabes? Entonces, hay quien me puede dobletear dos clases en... Lo dije dos veces. Dobletear en un día o hasta tres, pero es lo que su cuerpo de atleta le permite. Hay gente que lo puede hacer sin problema. Ok. Y hay gente que se está exigiendo de más, entonces es a lo que voy. Conoce tus límites, hay gente que lo puede hacer. Si tú no puedes, no te exijas de más. Haz lo que tú puedes hacer y trabaja con eso. Ya además, ya estás abusando de tu cuerpo. Entonces, conoce tu cuerpo, punto. No te exijas de más. Sí, siento yo que como coaches también tenemos como la tarea de no nada más estar implementando durante la clase, el venga, así se puede, o sea... Que básicamente es el trabajo de un coach. Ajá, exacto. Llevarte al límite. Ajá, o sea, por ejemplo, a mí me pasa de que de repente se me marean en las clases y de que descansan y de que me piden perdón de que, ay, perdón, es que me mareé yo, güey, no me pidas perdón. O sea, güey, descansa. O sea, yo prefiero que estés bien a que de repente te me desmayes aquí. O sea, tampoco es sano llevar las cosas a un límite. O sea, yo siempre les he dicho, tú vas a tu ritmo. O sea, no quieras alcanzar al de al lado que hace todo perfecto y en chinga. O sea, tú vas a tu ritmo y pues así como dicen de que, güey, conoce, o sea, escucha tu cuerpo. Realmente es lo más sano que uno debe hacer y que no te dé pena, ¿sí me explico? O sea, tú estás ahí para aprender y poco a poco ir superando tus límites. No quieras llegar desde el día uno hasta ya. O sea, si es así como siento yo que como coaches también tenemos la tarea de no hacer, o sea, que los alumnos se sientan mal por no poder llegar a ese extremo, ¿sí me explico? O sea, si vas lento, vas bien. O sea. Sí, exacto. Y también lo de no medirte con la regla de alguien más. Exacto. O sea, porque nunca sabes si la persona al lado lleva 10 años entrenando sin parar en una disciplina muy estricta y llega perenganito al lado de una semana y quiere hacer lo mismo. O sea, no te puedes medir con otra regla. ¿A quién tiene su vida, su proceso? Sus tiempos. Y hay gente que llega más lento a esa meta y hay gente que llega más rápido. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Está completamente bien. O sea, no sabes qué ha pasado a esa persona en su vida como para que pueda llegar más rápido, más lento. Y todos los cuerpos son diferentes. Completamente. O sea, no nada más implica el qué tanta condición tienes tú. O sea, también viene genética. O sea, pues tú si tienes algún problema, no sé, metabolismo, este... Alimentación. Alimentación. Ajá, exacto. O sea, hormonas, emocional, exacto. O sea, pues todos los cuerpos son diferentes. No te puedes comparar con el de al lado porque ni yo tengo el cuerpo de Valeria ni Valeria te va a tener mi cuerpo. O sea, no tanto físicamente, pero internamente también. Y está cañón eso porque, o sea, lo que decíamos ahorita de estar tan mediatizados, tú piensas que yo en un día puedo llegar a tener el cuerpo de Valeria y pues, güey, igual y no. Porque es lo que nos venden. Claro. Y es a mí lo que se me hace tan cañón de las nuevas generaciones. O sea, que yo lo vi mucho. Por ejemplo, yo me acuerdo de Rolet cuando fue el primer estudio que neta, o sea, siempre, cada semana mínimo dos puertas se desmayaban. Y de que, güey, o sea, qué difícil te va para las nuevas generaciones. No, no sé, no hay no desayuné. Ándale, ajá. O sea, a mí me sacaba mucho eso de onda. Claro. Y hace poquito leí en un libro que se llama Still This Is The Key. Está muy padre. Habla mucho de la dieta. La dieta informática que estamos consumiendo. Ok. ¿Qué clase de redes sociales es? Digo, ¿qué clase de followers tenemos? Seguimos. Ajá. ¿Qué clase de personas sigues? ¿Qué clase de cuentas sigues? ¿Qué te están informando esas cuentas? ¿Sigues a puros cuerpos de fitness y tú odias tu cuerpo? ¿Sigues a puras influencers que no sabes ni qué está pasando con su vida y están subiendo las fotos perfectas y a lo mejor tienen una vida de la chingada? ¿Qué te estás informando? ¿Qué otras vidas estás viendo que te estás comparando? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué pláticas con tus amigas? ¿Qué diálogo estás escuchando en tu casa? Toda esa información te la estás comiendo y te estás alimentando de eso. Entonces, eso tiene un efecto cabrón en tu diálogo interno. Cien por ciento. Te ves en el espejo y está ese diálogo de toda la información que estás procesando en ese momento. Entonces, desde hacer conciencia que tengo que darle un follow. Esto ya no me está sumando en mi vida. Un follow a amigos de la vida también. Un follow de la vida. O sea, ya te empiezas a rodear de personas que te sumen en tu vida. Claro. Si tus papás no te suman en tu diálogo, los muteas. Los muteas. Los gusteamos. Los gusteamos a los papás. Sí, no. A mí se me decía eso bien cañón de cómo tipo nuestras generaciones, puedo confiar que todos somos más o menos ahí cercanos. Más o menos. O sea, nuestras generaciones, la neta, cuando estábamos puertos, pues no era tan común ir al gimnasio ni hacer ejercicio y dimos un salto súper cañón en 10 años que ahorita, te digo, las niñas de 13 años a mí me traumaba que yo ya niñas de 13 intentando ir role y al principio yo me acuerdo que era un tema porque era que, güey, no, pues mejor que vengan más grandes o que vengan a partir de cierta edad pero las niñas tercas y luego las desmayadas porque traen issues y no comen. A mí eso se me hace súper cañón el tema tan generacional que cambió en el ejercicio. Siento que actualmente este, tienes toda la razón, Regina, que la verdad hoy hay mucha cultura de ejercicio. Mucha. Mucha. Afortunadamente, muchos ya hacemos ejercicio porque afortunadamente ya hay estas opciones. Antes, si querías hacer ejercicio era, las niñas bailaban o jazz o hip hop o ballet hasta los 13, hasta los 14, 15, porque pues bueno, ya estás a lo mejor muy grande y a lo mejor le atiras a ser maestra ahora de esto, ¿no? Y los niños o era o jugar foot o americano o empezabas a hacer gym. El gym. Siento que el tema de que llegó crossfit y yoga y los, y este tipo de otros fitness estudio nos ha abierto un abanico de opciones para encontrar dónde están nuestros gustos. Exacto. Sí, a lo mejor a mí no me gustan las pesas, pero quiero hacer ejercicio pesado, ah, pues entonces está los ejercicios funcionales, está el TRX, está... Pilates. A mí personalmente yo odio hacer cardio, odio. Yo también. Desde que estaba en el colegio que nos ponían a correr siempre. La milla. La milla en el americano. Lo siento, terminé odiando correr, odio correr. Este, yo encontré en el, en, 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 enrolé el gusto por hacer cardio. Yo también. Me pasó exactamente lo mismo. Entonces, este, pero estas nuevas generaciones que, que a lo mejor nosotros que ya estamos un poquito más grandes que ya no queremos el, yo ya pasé por el, yo no llegué al gimnasio y voy a agarrar una más, unas mancuernas de 50. Sí. Que sé que no puedo nomás porque quiero impresionar a quien, no sé quién quiere impresionar. ¿Sabes? Pasa lo mismo a lo mejor en esto que enrolé que a lo mejor la chavita quiere darle súper rápido porque ahí está el amigo, porque está el niño que le gusta o, o, o en otros gimnasios el cargar mucho porque digan, ah, yo cargo un chorro, ¿sabes? Aparte si supieran que nadie te está viendo. Nadie. Sí. O sea, yo ni veo a la segunda fila, veo borroso. ¿Qué es eso? O sea, lo padre es que hay mucha cultura de ejercicio pero a la vez trae también su carga negativa, ¿no? Sí, o sea, yo creo que entre más bien esta o la fitness la gente empieza a hacer ejercicio, vamos a lo mismo, desde un lugar de depresión social. Sí. O sea, si pudiéramos todos lograr ese, esa disciplina desde un espacio de salud, de bienestar, de hago ejercicio porque estoy bien y estoy bien porque hago ejercicio, esta presión se vuelve un poquito más ligera, o sea, y no presionas a los chavitos que están viendo a las modelos que se editan todo el pinche cuerpo en Instagram a la Kim Kardashian con la cintura de este vuelo que no son cuerpos reales, reales ni rentables. Ese cuerpo no se puede, tipo las de Victoria's Secret que gracias a Dios ya cancelaron el show, que eran unos cuerpos que las viejas se deshidrataban un día antes para que se les pegara el músculo, el cuerpo. Entonces, ¿qué ve una niña de 15 años que nosotros estuvimos ahí viéndolas? De que no mames, qué pálida la pasarela y los hombres así babiando y tú de que con tu vaso ahí tomando y o sea, y decías de que no mames, pero las viejas se deshidratan un día antes, no están así todo el año. Entonces, son como los fisicoculturistas, o sea, dos días antes se deshidratan para que la piel esté pegada al músculo y se defina mucho más. Entonces, siento que sí se volvió pues un tema, sobre todo ahorita que las modelos se volvieron influencers, antes no eran tan influencers, antes las modelos caminaban en pasarelas y no había como que esta cultura de seguirlas en Instagram ni de sus reality shows y todo eso. Oigan, y por ejemplo, ustedes como coach se sienten presionadas por decir, ching, tengo que tener un buen cuerpo porque yo soy el ejemplo a seguir. ¿Alguna vez ha pasado eso por su cabeza? Sí, o sea, no, no, no que me sienta presionada, pero hay que ser bien realistas. O sea, realmente yo soy lo que, yo me vendo, si me explico. Tú eres tu marca. es tu imagen. Yo soy mi marca, exacto, yo soy mi imagen, o sea, si yo quiero, o sea, igual, regreso a lo que seamos bien realistas, la gente se mete a hacer ejercicio porque quiere tener un mejor cuerpo, porque quiere estar más sano, porque quiere tener cuadritos, X, ¿no? Entonces, yo sí tengo, o sea, me pongo a pensar de que, a ver, pues yo, si quiero que la gente venga a mis clases, tengo que mostrarles visiblemente que en algún momento, ajá, los resultados, o sea, que si vas a, no, no que te vas a poner como yo, porque volvemos a lo mismo, cada quien tiene un cuerpo diferente, pero sí mínimo el que vean de que, pues mínimo voy a estar sana, voy a tener este, pues un cuerpo fuerte, o sea, porque para mí es más importante el tener un cuerpo fuerte, que te soporte la columna, que te tenga una buena calidad de vida, para mí el tener bíceps marcado, cuadritos, pompis, eso para mí ya es algo extra, o sea, yo siempre lo que les vendo, o sea, lo que les digo es de que tú preocúpate, porque en 50 años vas a tener buena calidad de vida, no vas a estar con andadera, no vas a estar de viaje, caminando ahí, que te estén paseando en el aeropuerto, con silla de ruedas, o sea, si me explico, exacto, entonces, este, este, pues sí, sí, yo creo que es lo que, lo que dices, o sea, no es tanto como me veo físicamente, de fuerte, o sea, de que, cómo se ve mi físico, es yo estar fuerte, para poder dar ese ejemplo, de que no, no es tener el cuerpo perfecto, simplemente es estar fuerte, ¿sabes? Sí. O sea, yo neta, yo creo que dos años, sin tener una sola dieta en mi vida, me como lo que se me atraviese, me vale. Sí, aparte de tu mamá cocina, todos los días hay postres en mi casa, todos los días me como, hay gente que me dice que, ay, seguramente no comes azúcar, no mames, me aviento, me como tres quequizas al día, y es eso, ve los resultados, todos los días hago ejercicio, no necesito seguir una dieta rigurosa, como muchas personas dicen, de que tengo que hacer ejercicio, y seguir una dieta, no necesariamente, si te quieres mamar, y ponerte bien fuerte, y aparte, creo que todos ya tenemos la edad suficiente, para saber, que podemos comer, y que no debemos comer, ya sabemos que nos hace daño, que no nos, no nos, no nos suma, al igual que, lo que consumimos, lo que consumimos mentalmente, y también es tampoco restringirte, o sea, yo, si estoy a favor de las dietas, cuando quieres ver un cambio físico, pero mientras, quieras estar, comiendo lo que quieras, dártelo, sabes, o sea, no hay problema, que te comas un pastel, y no te sientas culpable, o sea, cómetelo con ganas, con amor, y, punto, o sea, verte, como dice Maru, verte fuerte, porque tampoco vas a ir a hacer tu, tu disciplina, y no aguantar ni la clase, pero tampoco preocuparte, como te estás viendo en el espejo, o sea, es más bien, como me desarrollo como atleta, sí, y siento yo que volvemos a lo mismo, a realmente hacer las cosas, porque te gustan, no por la presión de querer llegar a algo, de que hay, porque quiero enflacar, o porque quiero tener el cuerpo ideal, entre comillas, este, realmente cuando encuentras eso, que te apasiona, lo haces, y se te hace un hábito, como es un hábito, el comer, el tomar agua, el respirar, el dormir, o sea, el hacer ejercicio, es algo que a la larga, te va a beneficiar mucho, y te va a dar una mejor calidad de vida, entonces, el encontrar esa disciplina, que es la que te gusta, va a hacer que realmente seas consciente, o sea, para ver un cambio, bueno, no un cambio, pero para poder, como llegar, llevar tu cuerpo, a esa salud, tienes que ser constante, si me explico, y la única, o sea, el único secreto para ser constante, es encontrar lo que te gusta, si me explico, o sea, este, si tú nada más te enfocas, en ay, quiero mis cuadritos, porque me voy a la playa, en tres meses, esos cuadritos, cuando regreses de la playa, y vuelvas a tu vida, van a desaparecer, entonces, tienes tú que encontrar lo que te gusta, para que puedas ser constante, y esos cuadritos, te perduren de por vida, si me explico, o sea, yo creo que ninguna de las dos, se, se imaginaron en algún momento de su vida, dedicarse, a lo que se dedican ahora, que consideran, que ha sido, la mayor satisfacción, el llegar al punto, donde se encuentran, para mí, una de las satisfacciones, más grandes, fue, el poder desarrollarme, y encontrar mi voz, personal, siento que, siempre fui una persona, demasiado tímida, que me costaba relaciones, amigos, ansiedad social, mucha ansiedad, en mi vida, demasiada, que fui encontrando, poquito a poquito, esa voz, fui moviendo, un poquito más de gente, cada vez, y me di cuenta que, que solo me paraba el miedo, entonces como, rompí ese miedo, crecí personalmente, de una manera, exponencial, en mi desarrollo, como yo Valeria, sí, eso me llevó, a sentir una satisfacción, que de verdad, agradezco que me atreví, eso es lo que para mí, fue lo más importante, yo creo que en mi caso, este, pues mi paz mental, lo que me, ha traído esto, es este, yo por ejemplo, antes de, de dar clases de pilates, antes de tener mi estudio, cuando, cuando trabajaba yo, con lo del diseño, pues yo vivía, con mucho estrés, o sea, porque te estás metiendo, con las casas de las personas, y luego, pues manejas cantidades, de dinero, pues muy altas, que la gente, pues también al, o sea el cliente, al desenvolverte tanto dinero, pues también se empiezan, o sea, pues se ponen un poco, más prepotentes, entonces todo ese estrés, yo lo cargaba, entonces yo vivía, con mucho, mucho estrés, y ese estrés, me lo llevaba a mi casa, me la pasaba peleándome, con mi esposo, estoy de genio, no quería hacer nada, me la pasaba acostada, viendo la tele, sin ganas de hacer nada, o sea, y al momento de encontrar esto, o sea, que ya es mi pasión, pues todo mi, toda mi vida, todos mis otros, mis otras situaciones, cambiaron también, o sea, ya estoy de buenas, ya me río, o sea, o sea, ya, ya no la hago tanto de pedo, o sea, pues todo te cambia, entonces eso fue, eso es como que lo más satisfactorio, que he encontrado, o sea, que me ha dado a mí, y como lo dije en un principio, yo siempre viví con la idea de, pues yo quiero encontrar realmente el trabajo, que me haga súper feliz, el hacerlo con ganas, el no hacerlo porque es una obligación, o sea, el hacerlo porque realmente te apasiona, y lo encontré, o sea, y gracias a Dios, estoy aquí este, pues viviendo feliz, y me explico, o sea, todo mundo me dice de que es que no manches, das un chorro de clases al día, y cómo puedes, y cómo le haces, y te gusta, y yo me encanta, o sea, pudiera no pagarte, y lo seguirías haciendo, yo lo hago porque me gusta, o sea, y lo comparo con cuando fui Godín en su momento, que recién me gradué, yo trabajaba de Godín, iba de nueve de la mañana a dos de la tarde, y luego de cuatro a siete, eran ocho horas diarias, tenía dos horas de comida, entre turno en la mañana y en la noche, yo ahorita digo, no manches, o sea, trabajo, o sea, hay días que doy cinco, seis, siete clases al día, y digo, no manches, o sea, para mí estoy en la gloria, o sea, de mis clases de la mañana a la tarde, tengo seis horas para hacer lo que yo quiera, me puedo dormir, siesta, puedo ir a galerías, o sea, puedo hacer lo que yo quiera, y lo que más me gusta, es que no estoy atrás de una compu, si me explico, estoy conviviendo con gente, estoy activa, estoy platicando, me están llenando de buena vibra, energía, hago amigas, o sea, he conocido muchísima, muchísima gente nueva al, o sea, desde que empecé con el ejercicio ahorita, y pura gente que me ha traído muchas cosas positivas, y me explico, o sea, todo eso me va llenando, y siento que, pues, es lo que más me ha gustado, sí, como que hay mucho propósito, ajá, sí, 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 y como empresarias ustedes, qué consejo le darían a cualquier persona, ya sea Godín, o ya sea puerto, o ya sea un señor, a los 50 años, que sea igual y como tú en cierto punto lo fuiste, pues, que no está llenado, que no le da, o sea, qué consejos le darían para darse ese paso, porque como yo les decía hace rato, yo siento que también es un paso de soltar miedo, y soltar, porque, pues, es empezar tu propio negocio, pues, encontrarle propósito, a lo que quieres hacer, eh, hacerlo con amor, hacerlo éticamente y responsablemente, desde un lugar y un espacio de amor, y de querer hacerlo con muchas ganas, eh, vencer tus miedos, aunque te tiemblen las piernas y te lata el corazón a 500 por hora, sí, o sea, rodeate de personas que te hagan crecer contigo, porque una vez me dijeron algo bien padre, que es, caminar solo, puedes llegar muy rápido a esa meta, pero caminar acompañado de gente que te sume, puedes llegar mucho más lejos, a lo mejor tarda, pero puedes llegar mucho más lejos, entonces, rodeate de un equipo de personas, de amigos que te impulsen, de socios que sean muy como llenos de propósito, de intención buenas, y eso te va a hacer crecer demasiado. Oye, ya para ir terminando el episodio de hoy, de Escaparate, el podcast, les voy a hacer unas preguntas rápidas, este, ¿quién es su mayor inspiración? Híjole, es que, digo, tiene que ser una persona, o sea, pueden decir, o sea, va a escuchar muy cheesy, pero a mí, mi esposo me inspira mucho, o sea, yo he visto todo lo que él ha logrado, desde que está chiquito, o sea, y gracias a él, fue que yo, me salí de mi burbuja, y, me puse realmente a perseguir la chuleta, ¿sabes? O sea, a, a jalarle, o sea, él, yo veo que él es responsable, o sea, trabaja, o sea, digo, ahorita ya a lo mejor ya vive un poquito más relajado, pero ya lleva él 10 años con sus, con su negocio, este, y en un principio, pues, él, ni modo, o sea, tienes que sacrificar otras cosas para poder llegar a donde quieres llegar, si me explico, entonces, realmente siento yo que, en un principio, yo me inspiré mucho en él, porque yo decía, pues, yo quiero estar como él está ahorita. ¿Y en tu caso, Valeria? Ay, pues, así, es que, como que para diferentes cosas, tengo diferentes modelos de inspiración, pero, pues, yo creo que la inspiración, no sé, no sé, entre todo, entre todo, mi gato, puede ser, ¿cuál consideras, cuál ha sido el mejor consejo de ejercicio que hayas recibido, que aplicas a tu día diaria, y que puedas compartir con nosotros? ¿De ejercicio? O sea, ¿físico? Sí. ¿Qué consejo de ejercicio nos pudieras compartir? Apretar el abdomen. La respiración. La respiración. La respiración. La respiración y, pues, sí, apretar el abdomen. Todo el día. Porque aparte te endereza la espalda. Oye. No, o sea, pues, pues, no tanto es el ejercicio, simplemente ir a hacer ejercicio desde un espacio de amor en tu cuerpo. Es mi único consejo. Eso está padre. Oye, ¿y qué mito de ejercicio es el que más escuchan y que digan, güey? Cabrón, ya sé cuál. Que me voy a poner grandota haciendo pesas. Ay, no mames, güey. Para ponerte grandote, te tienes que tragar un medio kilo de vaca para, o sea, mucha proteína. No, puedes hacer demasiada, demasiadas pesas y no te vas a poner así como vato de que, ay, es que no quiero hacer pesas porque estoy gordita ahorita, entonces, se me va a hacer, se me va a hacer músculo, la grasa se me va a hacer músculo. No mames. No, 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 lo que me choca que he escuchado mucho es de que si sudas en flacas. Ah, sí, también. No, o sea, si no es grasa saliendo. Gente, entiendan, el sudor es agua que te está saliendo del cuerpo, o sea, al momento que sudas, tienes tú que recuperar ese sudor con agua porque te estás deshidratando, no es sano, si me explico, o sea, veo a la gente que se pone bolsas de basura y salen a correr, güey, para sudar más. Sí, sí, listo, claro. No, o sea, claro, güey, no estás enflacando, güey, te estás deshidratando. Sí, 100%. No, y todos los métodos de enflacar fácil, sounds good, doesn't work. Sí, así es. Este, su propósito del 2023, mamis, no lo podrían compartir. Meditar más. Meditar más. Meditar mínimo cinco días a la semana, porque lo dejé de hacer. Yo, pues, yo creo que mi propósito es seguir innovando, o sea, no estancarme, siempre seguir, este, avanzando junto con, mis alumnos, este, pues sí, seguir este. Creciendo. Creciendo, exacto. Aquí nos recomendarían seguir, o sea, es un must follow de cada una, o cuentas, no, tiene que ser una. Y no tiene que ser una persona, o sea, puede ser un libro, una cuenta, un. Pues yo más bien les puedo recomendar un libro, que en lo personal, bueno, es que tengo un chingo, pero bueno, más bien un escritor, que a mí me gusta mucho, y no es una metodología difícil, es como filósofo. Sí. Se llama Ryan Holiday, tiene cinco libros que a mí me encantan, el de Stillness is the Key, Ego is the Enemy, Obstacle is the Way, y algo de, este nunca lo leí, no lo he leído, algo de la disciplina, Discipline is the Key. Ok. Están bien padres, Léalos. Hay una, hay una cuenta en Instagram, que se llama Happy News, que todos. Ah, yo sí la sigo. No sé si todos los días, pero muy seguido, suben puras Happy News, entonces, en lugar de nomás estar viendo noticias, que te deprimen, aquí vas a ver puras noticias, que te van a poner de buenas. Sí, que aparte nos falta esa información, de que wey, puras noticias de guerras, y cosas. Matanzas. Y si es a ver, ¿dónde están las noticias, de los científicos, que descubrieron algo, o de, el mundo, también tiene mejoría, en cierto aspecto. Sí. Mucha negatividad a veces, es una noticia, sí. Sí, o a lo mejor, ves de que, ay, sí, que las tortugas, el mar, se están muriendo, y acá a lo mejor, te van a subir noticias, de que, mira, pues ya, tal organización, ya está haciendo algo, por las tortuguitas. Claro. Oye, quiero agradecerles, ya para cerrar, el, el, nuestro episodio, este, por compartirnos, mucho de lo que han aprendido, siento que, personalmente, me llevo con, con mucho aprendizaje, este, de verlas, de este otro lado, de, de, del ejercicio, de sus clases, este, para toda la gente, que, que las quiera seguir, que las, que quieran probar sus clases, ¿dónde las podemos encontrar? En Instagram, como Valeria Villarreal B, o como Roller Cycling Studio. Yo, este, mi Instagram de Pilates, es unic.pilates, y tengo, acabo de abrir un Instagram nuevo, que se llama, mis.marva.pilates, donde subo, este, bueno, mi intención es, subir este, diferentes tipos de ejercicios, explicarlos, dar como tips, consejos de qué tienes que hacer, cómo llegar a lograr, ese máximo potencial, en tu ejercicio, y pues, ahí me pueden encontrar. muy mami, ya te vi el otro día. Oigan, pues, muchas gracias por venir, por acompañarnos, y por compartirnos historias, creo que es un tema, de bastante peso, en, en, primero, en un mes como enero, y más ahorita, pues, en las épocas en las que vivimos, entonces, pues, gente, ya saben, se ve el mensaje, de encontrar, su ejercicio favorito, no se muevan por moverse, como los demás, búsquenle, no tiene que ser un gimnasio, si les gusta jugar, pádel, fútbol, también se vale, o sea, no tienen que estar, necesariamente en una clase, o en su casa, ya vimos un mundo muy globalizado, donde hay muchas clases online, entonces, también pueden encontrarlo por ahí. Y no existe el ejercicio mágico, o sea, no existe el de que, ay, me meto a hacer un ejercicio, y en un mes ya voy a cambiar, no, los resultados se ven, con la constancia, a lo largo del tiempo. Sí, justo eso se me olvidó comentar, que creo que también, somos una generación, algo, que estamos acostumbrados a la inmediata, buscas algo en Google, y te sale así, antes era, que el señor tenía que buscar, estar en la enciclopedia, y buscar qué era, y su tarea ahora es todo así, chavos, paciencia, papi, no se rindan, sean pacientes. Así es, muchas gracias por acompañarnos, en el episodio de hoy, y los vemos en el que sigue. Gracias. Hasta luego. Suscríbete en Spotify. Suscríbete en Spotify.